A lo largo de la creación de este canal, me he cruzado con muchos tipos de máquina. Algunas bastante fáciles de ganar, otras un poco difíciles, algunos premios muy jugosos y muy cotizados, y otros premios bastante sencillitos, y también premio sorpresa. Pero en el video de hoy, les voy a enseñar una máquina que es un robo total. O al menos así lo sentí yo. Una máquina que cuando más estaba seguro que iba a ganar, más se me iba el premio. Así que sin decir más, empezamos. Hola a todos chicos, ¿cómo están? ¿Cuánto tiempo? Miren esta máquina. Con esta argollita, ya la hemos visto antes. ¡Muy bien! ¡Suéltalo! Pero, miren aquí. Yo creo que es factible, porque no está tan metida esa garrita. Yo creo que sí. Esposa, déjame intentarlo acá. ¿Qué tal esposa? ¿Cómo estás? Y después, tú, porque tú eres la experta. Pero creo que es ahí. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Uy, no! Se hubiera entrado del otro lado de repente. Y acá creo que han quitado una máquina, porque hay mucho espacio. Se puede hacer un bailetón acá. De costadito ni siquiera necesitas verlo de costado. Ok, pero así es factible, ¿has visto? Es factible. ¡Uy, está muda! Estás con el chicle, ¿no? Una más. Muy atrás esta vez, ¿eh? Sí, muy atrás. Pero ahí está la idea. A ver, digo. Difícil, ¿eh? Porque se mueve mucho. ¡Y creo que te ríes! ¡Ay, ay, ay! A ver. Y... Yo creo que ahí. ¿Sí? ¿Sí? ¡No! ¡Ay, no! Mucho. Muy precozado. Es un simple movimiento hacia la... ¡Uy! ¡Ay, no! Yo creo que mucho, ¿no? ¡Ajá! Siempre lo pongo por atrás. Lo que pasa es que el palito no está recto. Está medio... Ah, no, está en diagonal, sí. Por eso que no entra. Está en diagonal, claro. Tenemos que calcular eso, ¿no? Ahí es... ¡Uy! Ahí lo grabé con el celular. Para que se vea el más detalle. Muy atrás todavía. ¡Y! ¡Ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Ya está! Nuevamente va a calcular ahí. Así nomás. ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! ¡Uy! ¡Oye! ¡Oye! ¡Está a punto nuevamente! ¿Sale o no está bien? ¡Es que se mueve! ¡Uy! Lo levantaste un poquito. Es bien sensible, ¿eh? Le ha rozado y se ha levantado un poco. ¡Sí! ¡Uy! 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 ¡No puede ser! ¿Ves? Así está. Así está. Y por acá, pues, tenemos así en ganchito. Para mí este es más difícil. No lo sé. Para mí es más difícil. ¿Sí? ¿Lo moviste mal? Ah, sí. Muy hacia... A ver, yo aquí... Esto de los ganchos son, pero... Increíbles, ¿ah? Yo creo que... Puede ser... Ahí. Y ahí. Miren esto. Puede ser que me lo lleve, ¿ah? Puede ser que me lo lleve esto. ¡Uy! 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 A todo esto, la figura es de... Blue... Blue Lock. De... El anime de fútbol. Y... Y... ¡Uy! ¡Ay, Dios santo! ¿Yo? Sí o sí tiene que entrar cuando va cayendo. Si no, no. Y ahí va. Ahí va. ¡Uf! 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 A ver, yo. Acabo de jugar yo. ¡Uf! ¡Uf! Un poquito más. Un poquito más, ¿no? Para allá. vamos a ver acá traigo todo mi esperanza no lo para no para pero para y ya deja de hacer el tema este pero ok acá viene mira o una técnica especial miren esto ahí ya ahora sí no ya casi espera alguien tiene que sacarse algo señores y no y no era para atrás era para atrás y ya esto es un robo a ok ya no 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 entró había entrado todo repetición ahí están que lo ven cámara lenta hermano entró todo yo juro que si tengo un local de máquina de guerra no voy a hacer esa trampa como se fue entonces no yo creo que no creo que salga no creo que salga muchachos que dicen ustedes ahí en los comentarios yo creo que esto está planificado estratégicamente como para que siempre se resbale porque se resbaló se resbaló no se ni siquiera se resbaló o sea entró y no lo jaló para arriba sino que se salió así como que se fue así no 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 va a salir sí complicado o sea podemos llamar este vídeo como la máquina de la gran estafa tranquilamente no te creo bueno antes de terminar el vídeo intentaré este de acá tiene que irse pero para atrás atrás más atrás y a la última que justo me queda una moneda ay no lo movió todo aunque ahí no sé si muchachos pero esto me ha dejado sorprendido déjenme los comentarios que piensan y les diría si quieren una venganza pero así ya no va a salir déjenme ahí que hubieran hecho ustedes cuál sería la estrategia o qué la mayoría va a decir reclamar peguemos porque son unos ratitos un abrazo muchachos ya nos estamos viendo en un próximo vídeo adiós